O sea, ¿qué dificultades tuviste también en tu entorno del mundo de la gastronomía comparado con el que tú estabas como ingeniera? Pues mira, para empezar, fui la primera mujer en Canirac. Y era como sentarme en una mesa con, ¿qué éramos? 25 hombres. De los jóvenes, porque en la grande sí. Ah, sí, claro, de los jóvenes. Y hola, así, ¿no? Y todos de que, ¿y tú qué, no? Entonces, siempre fue difícil, pero la verdad estoy acostumbrada en ingeniería industrial así era. O sea, éramos 20 hombres y yo. O una y otra, o sea, o un par de mujeres, ¿no? Entonces, no, realmente no me intimidaba. Y yo estaba muy segura de lo que quería hacer, lo que quería lograr. Y sabía que desconocía de ciertos temas. Entonces, o sea, de muchos temas no sabía ni qué onda. Y sabía que, pues, tenía que involucrarme con gente que estaba haciendo lo mismo que yo, ¿no? O sea, esto te nutría directamente tu patrimonio, ¿no? Sí, entonces, pues, como mujer, o sea, creo que te digo, fue un reto también que creyeran en mí por mi edad y por ser mujer. ¿Eso es el otro lado que iba? Como emprendedora, o sea, ¿qué fue más difícil? ¿Como restaurantero o como emprendedora en sí? Y restaurantera me meto a operación y cocina. Yo creo que, yo creo que eso, o sea, con mi equipo como que demostrar que no era como que una niña que no sabía qué estaba haciendo y que, o sea, que podía hacer y que tenía las mismas capacidades que cualquier hombre. O sea, no, sin género, o sea, como persona. Estaba reempezando a tus papás. Está cabrón. Sí, 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 definitivamente. Y mi mamá no es ingeniero. Entonces, como que yo llegué a costear, llegué a, ¿sabes? O sea, que nada, eso no funciona, está de mal. No, fíjate que al contrario, al principio, como eran cosas que nunca se habían hecho, era así como, o sabes que vamos a reorganizar la cocina por completo. Y veían cuánto se tardaban antes en sacar un platillo y cuánto se tardaban ahora. Y era como que, ah, ok, esto está funcionando y me hace que me canse menos. Entonces, poco a poquito empezaron a confiar en mí por eso. O sea, que agarraste tu fortaleza que es la ingeniería para entrar con eso y la raza como que vio de que, oh, estamos, sí, 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 sí. Eso, y también, ¿sabes qué? Soy una persona sumamente creativa, que eso no tiene nada que ver con mis estudios. Es simplemente, pues, soy creativa, punto. Entonces, como que también veían que le entraba. O sea, como que eran las tres de la mañana y yo estaba bordando, literal, bordando así y clavando con hilos la pared. Arriba de un andamio. Y ellos desde abajo viéndome así de que, bueno, jefa, pues ya nos vamos. O sea, pues ahí se queda, ahí le cierra, bye. Y yo así de, ah, bye. Entonces, como que eso también, como que decían, oye, pues está morra, está loca. O sea, y está decidida en lo que va a hacer. Entonces, eso también me ayudó a que creyera. Y ya en el jale, eso ya es de respect y lo que tú digas lo voy a tener que hacer. Sí, y también era como, por ejemplo, descansaba el mixólogo y era como, pues, ¿quién va a hacer la mixóloga? Yo abro todos los días, de siete de la mañana a once de la noche. ¿Tú abres todos los días? No, 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 quiero decir, Chepil abre, Chepil abre todos los días de siete de la mañana a once de la noche. De hecho, yo empecé cerrando, o sea, todos los días yo cerraba.